...múltiples adversidades, inundaciones, sismos, crisis económica, angustia y miedo a esta grave pandemia. Pero los mexicanos sabemos salir adelante. Necesitamos hacer alianzas. Yo soy Rocío Aragón, nacida en la ciudad de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Soy Lili Ramírez. Soy orgullosamente oaxaqueña, nacida en Michoacán. Soy María Luza. Hola, soy de Oaxaca. Les envío un saludo desde aquí, de mi hermosa ciudad de Oaxaca. Hola, soy José Alonso Cortés Cruz, originario de Santa Cruz, Oaxacotlán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Audifé Lázquez Cruz y soy del estado de Oaxaca. Me maravillo de vivir en este estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Vicencio Ortiz García. Soy originario de San Mateo Piñas, bueno, el rancho donde nací se llama Buenavista. El pueblo es San Mateo Piñas. Así que, bueno, esto es lo que hace un oaxaqueño de este lado de la frontera. Y hoy más que nunca, soy Oaxaca. Y hoy más que nunca, yo soy Oaxaca. Y hoy más que nunca, yo soy Oaxaca. Y ahora más que nunca, yo soy Oaxaca. Y hoy más que nunca, yo soy Oaxaca. Bueno pues le doy la bienvenida Ahora ya de tu cámara A mi querido amigo Jesús Bamán Jiménez A quien saludo esta noche En esta serie de programas Especiales con motivo del Día del Octor La magia La magia de la radio Y por eso es nuestro invitado De esta noche Muchísimas gracias por aceptar la invitación Jesús Bamán Jiménez Esta noche aquí en Charla entre Amigos El agradecido soy yo Rocío Después de mucho tiempo que No habíamos estado trabajando juntos Después de aquellos ayeres En los que tuvimos la ocasión de compartir También el trabajo También el ajetreo Para estar al aire ¿Te acuerdas cuando estuvimos en grupo A CIR trabajando? Oye, qué días Pareciera que fue ayer pero ya son muchos años Rocío Y nos vemos igualitos Yo te veo igual Yo creo que tú tienes Algún pacto especial Con el Dios del Tiempo O qué Porque tú eres la misma No hombre, gracias Gracias por la flor Dijera Que van los años Y si pasan Y pesan Pero la ventaja De los años Mi querido Chucho Es esa Que podemos compartir experiencias Podemos compartir anécdotas Y me agrada mucho Que hayas aceptado Esta invitación Para charla entre amigos Sobre todo porque De eso se trata La magia de la radio ¿Cómo es que empieza Jesús Mamán Jiménez En este En este asunto De la radio ¿Por qué decidiste Digo tu profesión Tú eres maestro Tú eres también abogado ¿Pero por qué la radio? Cuéntame Fíjate que Ese deseo Me remonta Uf Hacia muchísimos ayeres Se remonta A 1962 1962 1962 Yo tenía ¿Qué será? Cuatro años Cuando mi padre Compró un radio Y Lo ponía a todo volumen En el pueblo Y yo quería saber ¿Qué había? Allá adentro Yo me imaginaba Unos muñequitos Que hablaban O algo así Decía yo Eso ¿Qué es lo que hace Que se escuchen Las personas? Y entonces Pues ahí se me Se me formó Una idea Se me fue Forjando la idea Que ya desarrollé Más adelante A los 15 A los 18 años Cuando Quise trabajar En radio Pero yo nunca supe Que había una posibilidad En Oaxaca De poder De poder estudiar De poder estar En algún curso Y demás ¿Qué no eres originario Chucho? Fíjate que yo soy originario De un pequeño Poblado Que está Entre San Juan Cacahuatepec Y Tacubaya Mártires de Tacubaya Jamiltepec Oaxaca Un poblado Que se llama El Naranjo Ok De pueblito Colinda Con el estado De Guerrero Colinda Con el estado De Guerrero Y ahí nací El 5 de febrero De 1958 Así es que Fíjate nada más No sabía Que fueras De esa zona Fíjate Sí De allí Los terrenos De mi padre Colindaba justamente Con el estado De Guerrero Y este Y ahí crecí Mis primeros años Claro Que también Conocí Cuando yo era pequeño Conocí Santo Domingo Armenta Que es un Pueblo que está Junto al mar Después de De Pinotepa A un lado Ahí está Santo Domingo Armenta Que es Una Sociedad De afro Afro Mexicanos Afro Mestizos Y pues allí También estuve viviendo Como un año Año y medio Por ahí Sí Fíjate nada más Y ya Y ya de ahí Después de conocer La radio Creo que todos Y ese es el común Denominador Todos Empezamos por eso Por imaginarnos Qué había detrás De la radio Qué había detrás De ese De ese aparatito Cómo es que se escuchaban Las voces maravillosas Que compartían Con nosotros Y se metían Literal Hasta la cocina Sí Sí Yo recuerdo eso Como si fuera Ahorita Porque Ya cuando Estuve trabajando Hoy Cuando me vine a la ciudad Porque yo me vine del pueblo Muy pequeño Yo tendría como cinco años Cuando yo conocí Oaxaca A los seis Quise ingresar Al internado Ignacio Mejía Desde los seis años En primer grado Pero resulta Que no pude ingresar En ese año Al internado Ignacio Mejía Porque En los últimos días No sé Como dos días antes ya De que yo me viniera Para acá Comí muchas limas Dije yo voy a comer Muchas limas Que tanto me encantan Allá hay un Un fruto Que es Lo que acá nos conocemos Como lima limón En Oaxaca Se conoce como lima limón Pero en la costa Es limón dulce Entonces Me llené De limón dulce Y pelando El limón Pues El zumo Se me quedó En las manos Y como producto De ese zumo Se me hicieron Como llaguitas Cuando llego al internado Me dicen No Este niño viene enfermo Me imagino Que diría el médico Trae sarna Y nos va a infectar Aquí a todos Mejor le reservamos Su lugar Para el próximo año Guau Y fue que perdí Ese primer año De ingreso al internado Y estudié El primer grado En La escuela Veintiuno de agosto Ahí estudié Mi primer grado En la Veintiuno de agosto La que está ahí Sobre El Boulevard Eduardo Vasconcelos Aquí en la capital Oaxaqueña Debo decirte Chucho Y le doy la bienvenida A mis amigos Que nos están acompañando Allá en España En Bélgica Y prácticamente En toda América Latina Desde Argentina Hasta Canadá Estados Unidos México Nos están acompañando Ecuador También por supuesto Un saludo Saludo a todos Grandas Yo tengo Yo tuve un amigo En Quito En Quito Yo tuve amigos También en otras Partes del mundo En Bueno En Rusia Tuve amigos En España Pero sabes El medio Que utilizábamos Para comunicarnos Hace ya algún tiempo Era a través Del Esperanto Nos escribíamos Por cartas En Esperanto En Esperanto Así es que Me acuerdo cuando decías El Esperanto Limbo O algo así Esperanto Limbo Estas chefas A la tutamondo El Esperanto Es Dice La traducción El Esperanto Es una Lengua muy interesante Y Para todo el mundo Porque así se pensó Originalmente Cuando se creó En 1884 86 Por allá De que sería La lengua Universal Y eso Pues Lo tengo presente Porque tenemos También muchos amigos En diferentes partes Del mundo Fíjate Esa parte Ya nos la Nos la contarás En un momento más Mi querido Chucho Porque creo que Esa es otra Otra de las partes Que ha sido Muy destacada en ti A ti te ha gustado Mucho mucho Leer Mucho gusto Mucho Capacitarte Creo que Creo que eso es Es algo Que hay que destacar En ti Gracias Rocío Fíjate que Tengo En mi interior Una fuerza Que Que no sé Si algún día Me doblegue No sé Si algún día En este Transitar Por la vida Llegue uno A A ¿Cómo diría? A que las fuerzas Minen Y que Por voluntad propia Uno diga Ya no Ya no puedo Seguir Ya no quiero Ya no nada Pero mientras Eso no llegue Yo tengo una fuerza Interna Muy Muy grande Que me impulsa Todos los días Que me impulsa Todos los días Para Pues para hacer Cosas Para Para estar No sé Actual Actuante Vigente Creo que es La palabra Yo consigo La historia Sí Perdón Perdón que te lo diga Pero me parece Que sí hay que Hay que comentarlo Al aire Tú apenas Acabas de De atravesar Con una Situación de salud Difícil Con el Con el famoso COVID-19 Que Que justamente Te enfrenta Con lo que tú Estás diciendo Que 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 te Mantiene vivo Que quieres Seguir haciendo cosas Siendo creativo Estudiando Instruyéndote Porque Las cosas No se acaban Valga La frase aquella No se acaban Hasta que se acaban Hasta que se acaban Te has enfrentado A todo eso Y has podido salir Adelante Fíjate que sí Rocío Es una enfermedad Que yo no se la deseo A nadie Porque Te ataca De múltiples maneras Te va asfixiando Te va ahogando Y es de horas Es de horas Si yo no hubiese tenido Una persona A mi lado Que me apoyara La verdad Que yo hubiera Hubiera sucumbido ¿Por qué? Prácticamente Se te aísla Y socialmente Eso es algo No sé si Bueno No sé ni cómo Enfrentar Una propuesta De ayuda Porque mira Cuando uno Se enferma De COVID Es como si La sociedad Ya te Ya te Relegara Ya te mandara Un rincón Como si Estuvieras Como si estuvieras Casi Casi De mis hermanos De mi familia De mis primos O sea Mucha gente Que me apoyó Económicamente Pero Pero No dejas No deja de ser De que te enfrentes Tú Uno En sí Con la enfermedad Con el virus Con la Con La circunstancia De que ahora Estás enfermo Entonces Eso es Que uno Tiene que enfrentar Y sabes Que yo descubrí Que si uno No tiene Esa capacidad Esa fuerza Interior De decir Voy a salir Voy a salir Dios mío Ayúdame Yo estoy consciente Que Tengo muchos planes Que tengo Que hacer esto Que ver a mis hijos Que ver a mis nietos Mi familia Yo quiero otra vez Estar en la playa No sé Los planes Que uno Que uno puede tener Si uno No los interioriza Para tomar La energía suficiente Ahí queda uno La verdad Entonces Yo recomendaría A toda la gente Que pasa por ese Momento tan difícil En primer lugar Pues Que existiera Alguien que Apoya a uno En segundo lugar Apoye Apoyo tanto emocional Digo A fin de cuentas Económico también Porque si no tienes dinero Pues como le haces Si Pero Que te Que te den Por ejemplo Los alimentos Que te Que te pasen agua Que estén pendiente De la temperatura Que estén pendiente Del oxígeno Si lo necesitas O sea Esas circunstancias Que Que pareciera fácil Pero no lo son Si Entonces Debe haber una persona Que esté al tanto Pendiente Cómo estás Cuál es la temperatura La oxigenación Cómo estás Cómo está funcionando El organismo Me parece que Que ese acompañamiento Que tú Que tú destacas Chucho Creo que eso es vital Porque eso Eso evita Que ya de por sí El hecho de que la gente Te haya aislado Y te haya segregado Hasta cierto punto Por tener esta Esta enfermedad Sintiéndote solo Es mucho peor Porque no sabes Cómo Cómo enfrentarlo Cómo confrontarte También con Con la vida Y la muerte ¿Por qué no? En un momento Tan difícil Así es Así es Entonces Uno se encuentra Ahora sí Entre el Pues entre la vida Y la muerte ¿No? Literalmente Entre la vida Y la muerte Y este El médico Debe Es punto Fundamental Yo en ese tiempo Fíjate No sé si lo puedo Comentar Pero Adelante Por favor Yo este Estuve tomando ¿Cómo se llama? Ay este El Este líquido Que recomienda El líquido El líquido Ese que recomienda Y que ahora Dicen que es maravilloso Bueno pues Eso me estuvo Dando Mi médico Y Pues Con eso salí El dióxido de cloro Con el dióxido de cloro Pero dicen que Trae efectos secundarios Y si no sé Yo no sé La verdad Pero salí Lo que sí Te digo Salí Tengo problemas Post COVID En el sentido De que Mi respiración Todavía no alcanza Mi nivel de normalidad Al 100% Me agito Todavía un poco Al subir escaleras No puedo cargar Pesado Por lo mismo De que De que la La cantidad De oxígeno Que tiene Mis pulmones No alcanza Para desarrollar La fuerza Que uno quisiera En fin Está uno Todavía limitado Pero en proceso De La memoria La memoria Se afecta Demasiado Si vieras Qué problema Tengo últimamente Con mis lentes Dónde dejé Mis lentes Los tres puestos Papá No 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 Qué batalla Dice Uno de mis hijos Oye ¿Por qué no te los cuelgas aquí? Ya pon Un hilito Y ya te lo cuelgas Pero La verdad Que sí Se sufre De manera muy Pues no sé Difícil Es muy difícil Transitar por esa enfermedad Yo creo que Si me hubieran llevado Al hospital Porque esa fue Una decisión importante Que tomó la familia No llevarme al hospital Y Tomar el camino De recibir en casa Todo el tratamiento Que fuera posible Yo creo que Esa decisión Me salvó la vida Originalmente Aparte de todo lo demás Pero que Si me hubieran llevado Al hospital Yo creo que No le estuviera contando Claro Porque Anímicamente También influye Digo Hay diferentes historias Porque justamente También hicimos Un ciclo De programas Donde nos estuvieron Contando historias Post-COVID Y efectivamente Algunas fueron exitosas Y nos llevaron Al hospital Les dieron la atención Oportuna A otros no A otros al contrario Dijeron Que bueno Que no me llevaron Porque el sentirme De por sí segregado Y solo Es un adicional Que hubiera acabado Con la vida de muchos Sí, fíjate Yo Conozco a muchos amigos Y personas Que sí han salido Los llevan al hospital Salen Claro También tengo Tengo familiares Parientes Amigos Que se han ido Y que no La han librado Cuando se llega Al hospital Pero yo tengo allí Muchas dudas Yo platicaba Con una doctora En el sentido De que oiga ¿Por qué Si alguien se va Al hospital Es más seguro Que muera A que salga? ¿Por qué es más seguro? Claro Me comentaba algo Que yo lo dejo Para los investigadores Médicos Clínicos Y demás No sé Dice Bueno Lo que pasa Que el protocolo De atención El protocolo De atención Que utilizan En los hospitales Dice Es el que recomienda La Organización Mundial De la Salud Y ese protocolo Dice Visto Desde el punto De vista Estrictamente Médico Científico O en el ejercicio De la profesión Fuera del hospital Ningún médico Lo aplicaría Ningún médico Lo aplicaría Sí Y me deja Muchas dudas Respecto a la línea De utilizar Un protocolo Que pues Para muchos médicos No sé Si se atrevan A decirlo O no Si está bien O está mal O no sé En el fondo Que exista Porque Dice La verdad Yo No aplicaría Ese protocolo Me dijo Esa doctora Entonces Yo lo dejo Como una inquietud Que surge De un diálogo Con una persona Pues que Que conoce Y que dice Yo no aplicaría Ese protocolo En la atención De un paciente COVID Claro Que es ahí Donde te Entra la duda Y por qué no También la incertidumbre Porque como Como decía De todas estas historias Finalmente Cada quien O cada persona Que ha vivido De cerca El COVID-19 Ya sea familiar Ya sea que A él mismo Le haya afectado La enfermedad Pues La ha vivido De diferentes maneras Y de ahí Que sea Una enfermedad Multifactorial Que no sabemos Cómo Va a reaccionar Particularmente Cada persona Valga la redundancia Así es Y pues Ya ahora Con la vacuna Pues como que ya Hay un poco De mayor confianza Pero surgen Las otras vertientes Ahora De que finalmente No es al 100% Y que hay que estar Este Con una dosis Dentro de 6 u 8 meses No sé Total que Pues la enfermedad Está presente Y tenemos que aprender A convivir con ella También También Leí Algo que circuló En los medios Respecto a que El virus A que el virus Tal como se está Presentando Da la idea De que es un virus Artificial Creado por el hombre Creado por el hombre Ahora ¿Por qué dice Un científico Japonés Porque Con facilidad Se desarrolla En todos En todos Los climas Del mundo Y los virus Por naturaleza Dice No se manejan así Nacen y crecen Como todos los Como todos los seres Adaptados a ciertas Condiciones de temperatura Y de condiciones De corporalidad Y demás Entonces De allí también Viene la inquietud De que es un virus Pues creado ¿No? Y de ahí La intención También De la Organización Mundial De la Salud Y particularmente De Estados Unidos De estar en constante Investigación Para saber De dónde vino ¿No? De dónde vino Sí Que ahí yo creo Que está Tanto como El huevo Y la gallina Pero Está en chino Está en chino Pero fíjate Que después De toda Esta pandemia También Chucho Me dio la oportunidad De volvernos A contactar Ciertamente De averiguar Cómo estás De saber Que estás bien Que eso es lo que más Me agrada Gracias Y de que ahora Tengamos la oportunidad De contar Tu propia historia De quién es Jesús Bamán En los medios De comunicación Y de Y de que Esta historia Así como las demás Que hemos ido Contando Desde Desde la semana Pasada Puedan ser Inspiradoras Para esa gente Que también Nos está acompañando Y que Y que está Interesada En conocer Pues En este caso En imagen Y también En voz A quienes nos Escuchan A través de Performance Radio Radio de la Nueva Generación Y Radio Nuevo Horizonte Esa voz Que escuchaban Del otro lado De la radio A Jesús Bamán Jiménez Pues mira Yo me autodefino Como un hombre Un hombre inquieto Inquieto Yo me considero Vigente Me considero Un hombre Formal Hasta cierto punto Formal Que siempre me ha gustado Responder En términos De De correspondencia En la amistad En el trabajo En Todo lo que Lo que uno tiene En la vida Yo soy un hombre Polifacético Porque lo mismo Me gusta el teatro Me gusta Componer Yo tengo muchas Canciones Oye Esa parte No me la veas No me la sabía Fíjate Tantos años Que tenemos De conocerlos Y ahora resulta Que compones Sí Tengo muchas canciones De las cuales Por lo menos Tres o cuatro Fueron grabadas Ok Una Sí Una canción Dedicada a Cuilapam de Guerrero Ajá Que la grabó Mi extinto amigo Pepe Silva Claro Pepe Pepe Silva Con su trío Románticos de América Es una canción Saludos al cielo Claro Y Por cierto que Yo le escribí a los poemas A Pepe Cuando iba a presentarse A A la Ciudad de México En un programa A nivel nacional ¿Cómo crees? Esto sí es primicia Chucho No Sí Yo le escribí a los poemas Y este Y pues ya se iba ¿No? A presentar Este Después tengo otras Canciones Que fueron grabadas Por un grupo De Oaxaqueños Radicados en el Distrito Federal El grupo Guayaquí El grupo Guayaquí Sí Grabaron como unas Cuatro o cinco Canciones mías La que más Pegó en ese tiempo Y por cierto Se Se dio a conocer El grupo Con esa canción A nivel nacional En un programa De grupo Asir En un programa De grupo Asir La canción Y que le dio Tema Al Trabajo Discográfico Es Se me acabó El amor Se me acabó El amor Ok Y Pues ahí Quedó O sigue ese Sigue vigente También esa parte Porque también tengo Un himno A una Escuela Un canto A otra escuela Un himno A otra escuela Tengo un poema Ese poema Sí me gustó Mira Un poema ¿Te acuerdas de él? Y compártelo Por favor Acuérdate que este En este programa Charla entre amigos Tienes la oportunidad El invitado De hacer lo que él quiera Así que si quieres Reclamar Ya sabes Bueno Pues fíjense que tengo Un poema Dedicado al maestro Me gustó muchísimo Porque resume Parte de De la experiencia Y el pensamiento Actual De Jesús Guamán De cómo ve al maestro Cómo veo yo al maestro Al maestro Pero no al maestro Trabajador De la educación No No Sino al maestro Al verdadero Hombre que trasciende A través del Del tiempo Con sus ideales Con su forma De De ser Y su forma De impactar En la sociedad Y de transformar El medio Donde vive Entonces Esas ideas Permean en el trabajo Que hice Y se lo dediqué A un maestro No recuerdo el nombre Del profesor Que Él vive cerca De De la ciudad De Oaxaca Y lo conocí Me pareció Un hombre Extraordinario Un hombre Extraordinario Que lo mismo Estudia Estudia La historia De su pueblo Estudia Y O promueve Ciertas cosas En beneficio De su comunidad Impacta Rescata Tradiciones Y costumbres Y esa forma Me Se unió Con mi sentimiento De la forma De ser maestro Y entonces Ya He entrado En la plática Con él Resulta Que él Trabajó En un pueblo Donde yo también Trabajé Fíjate Extraordinario No, y te voy a dar Otra privicia En ese mismo pueblo En ese mismo pueblo Donde yo trabajé Estuvo ¿Qué diremos? Conoció Pedro Luis Zavallos El viejo ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro Por supuesto Ok Sí En esa zona Allí trabajó Pedro Luis Zavallos El viejo Y entonces Y descubrí una carta Que le dedica Una maestra A Pedro Luis Zavallos Genial A Pedro Luis Zavallos En este Creo que esto Ni 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 Pedro Luis Ni Pedro Alejandro Lo saben Fíjate que yo Se lo comenté A Pedro Luis Se lo comenté Sí, a Pedro Y a Alejandro También Como parte Como parte De lo que yo tengo Y que yo quería Compartir con ellos Pues yo conocí al viejo Y pues trabajé con él Fue mi maestro Además Fue también mi maestro Cuando yo hice prácticas Como profesor Él trabajaba en Santa María El Tule Así es que venía Una relación Desde ya hace muchos años Estoy hablando De 1976 77 Por allá Cuando yo conocí A Pedro Luis Zavallos Y después En el 83 84 Perdón En el 77 En el 77 Fue que conocí El pueblo este Donde yo estuve trabajando San Pedro Jaltepetongo Ajá Ese pueblo Corresponde A la región De La Cañada Cuicateca Y fue ahí Donde encontré Una carta Que Estaba dedicada A don Pedro Luis Zavallos Y ya Por cierto A ti te tocó Trabajar Con el señor Pedro ¿Verdad? Sí Efectivamente Cuando llegamos A A La XIU Que estaba En En la calle de Trujano Allí estaba Pedro Luis Zavallos Trabajando con Don Sergio Javier Alcázar En el programa Minuto a Minuto Y allí Allí Tuve el grandísimo honor De ir Con él A un Primer control remoto Que yo tuve En mis primeros Inicios de la radio Ya había yo Oído a otros Pero considero Este el más importante Con Pedro Luis Zavallos Porque nos fuimos A transmitir Las placitas españolas Una tradición Una tradición que vive En Nocotlán De Morelos Claro Y Pedro Luis Zavallos Trabajaba para la XSE Y yo trabajaba Para la XIU Entonces el señor Sergio Javier Alcázar Pues me dice ¿Sabes qué? Vamos a ir a transmitir Las placitas españolas Y ese fue mi primer impacto Que tuve ya como Profesional de la comunicación Y pues te voy a contar Completo porque Estamos entre amigos Y es parte de la De la realidad Que uno tiene Y de la experiencia Que uno Que uno ha acumulado Pareciera sencillo Pareciera sencillo Pero No es tan fácil Enfrentarse al micrófono Ya En la realidad En la realidad real Ahora sí De tal suerte Que llegando A las placitas españolas Yo llevaba una duda Que no pude Por alguna razón Comentarla con Don Sergio Javier Alcázar Mi duda era ¿En qué estación O para qué estación Vamos a transmitir? Pedro trabaja en una Y yo trabajo en otra Entonces Yo no sabía En qué estación Íbamos a transmitir Bueno pues Esa duda Lo confieso Sinceramente Que no pude Satisfacer Me llevó a cometer El más ¿Qué diremos? La vergüenza Más grande Que pude tener Vergüenza Que finalmente Fue comprendida Por la misma condición De aprendiz De De novato Y todo Y lógicamente Al estar al lado De Don Sergio Y de Don Pedro Luis Ceballos Pues me hicieron Pues ahora sí No me hicieron sentir menos Creo que Creo que eso es Allí radica El profesionalismo Entonces Cuando Me dan El micrófono Yo iba A iniciar La transmisión Yo iba A iniciar La transmisión Qué fuerte Y más siendo Principiante Pues siendo Principiante Entonces Don Sergio Javier Cázar Empieza el conteo Cinco Cuatro Y yo con Y yo con la duda Para qué estación Iba a transmitir Así es que Llega el conteo De cero Y Éntrale Y yo me quedó Me quedé Trabado No pude abrir Ni articular Palabra Alguna Adelante Adelante Me decía Con señas Don Sergio Javier Cázar Por cierto En Gloria Este Porque ya ves que Acaba de De fallecer Ya no Ya no llegó el momento Que platicáramos Con él De veras Y bueno Así es que yo Me quedé Trabado Y entonces Toma El micrófono Este Pedro Luis Ceballos E inicia La transmisión Y ya Me da una palmada Como diciendo Tranquilízate Vamos adelante Y ya Me incorporo A la conversación Pero fue Eso es lo que me pasó En esa transmisión Con Pedro Luis Ceballos El papá Y ya Después Pues El chacoteo La risa Y pues ya Todo vuelve A la normalidad Pero el impacto Te digo Que genera El micrófono Siendo una primera Transmisión Siendo novato Y demás Uff Queda para toda La vida Pero Pero me sirvió Muchísimo Porque Pues se pone Uno listo Ya para la próxima Ya no te pasa Dos veces Claro No, no, no Y así es que A partir de ahí Jesús Bamán Surge al Al escenario De la radio Un hombre Muy inquieto Fíjate que yo Fui alumno Del gran maestro Ceja Martínez Ah, claro El maestro Ceja Martínez Que daba los cursos En el sindicato De radio Yo ahí lo conocí Pero te comento Que fui el último Que llegó A uno de sus cursos Fui el último Que llegó Sí, sí, sí Yo fui el último Que llegó Haz de cuenta Que el curso Duraba cuatro meses Y yo llegué Faltando una semana Para que Para que terminara ¿Y tenías El chance de entrar? Allí conocí Al licenciado Palacios y Román Ah, sí, claro José Palacios José Palacios y Román Un hombre Conocedor de televisión Y demás Y este Yo llego Y le digo Si me da la oportunidad Dice Pero mira ¿Cuándo vienes? Ya Ya va a terminar Eso termina La próxima semana Pero dice Bueno A ver Que no sea yo Quien diga que no A ver Ahorita Quédate en clase Y pues A ver Qué resulta Al final de la clase Me quedé Me quedé En la clase Yo recuerdo Y éramos muchos Como unos 80 o 100 compañeros Estaba llena la sala Estaba llena Llena Y ya En el transcurso De la clase Pues yo tuve Dos o tres participaciones Y Dice Bueno Pues Como han observado Está un Nuevo integrante A ver Jesús ¿Qué tienes que decir A todos? Pues ahí me tienes No Pues era mi momento Compañeros Yo quiero ser Como ustedes Yo quiero trabajar Yo quiero conocer Como es el medio De la radio Yo le solicito Que me consideren Su compañero En estas últimas Jornadas Del curso No tengo problemas De adaptación Yo no tengo problemas De ningún tipo Me gusta ser amigo Tener amistades Tener amistades Con todo mundo Así es que Les solicito Por favor Que me consideren Parte del curso Oye Rocío Qué bonito Es recibir El aplauso De todos No Separaron Todos Y me aplauden Dice Licenciado Pues ya Estás adentro Qué mejor Recibimiento Del que te dan Los compañeros Y a trabajar Ahora sí Con los equipos Que ya están Y ya A trabajar Con lo que Se tenía que hacer Y los proyectos Y demás Así es que Pues yo me considero Un hombre afortunado Me considero Un hombre afortunado Bueno Nuestro compañero Y amigo Romero Vénez Sí, claro José Luis Por supuesto Y este ¿Cómo se llama? Tú me comentaste Gerardo García De Gerardo De Gerardo Pues él firmó Y que lo tuvimos justamente Hace Hace ocho días El sábado pasado En este mismo programa Y a veces contando Tantas historias Y todo Bueno, pues él Pues él firmó Mi carta Para presentarme Ante el señor Sergio Javier Alcázar La carta Que era El oficio El oficio de presentación Exactamente El oficio de presentación Cuando yo llego a radio Rocío Y este es Algo que Muy pocas veces Lo cuento Es porque Yo ya traía Mi licencia Como locutor Ah, o sea Tú no llegaste A la radio Vamos Para seguir Todo el proceso De la presentación Del examen Que nos tocó Entonces Bueno, tú ya la traías Yo ya cuando Entré a trabajar Yo ya traía Mi licencia ¿Y cómo la hiciste? ¿O qué fue lo que te motivó Para sacar la licencia? Bueno, pues ¿Quieres saber el final del curso? Por favor Cuando el curso Cuando el curso termina Dije yo ¿Y ahora qué? Pues ya nos habían dicho Ya nos habían dicho Que había que ir a México Y demás Entonces yo fui a tramitar Mi cédula profesional De una licenciatura Que yo había terminado Y presenté ese documento Como prueba De mi preparación Académica Claro Me la hicieron válida Y ya me dieron fecha Para examen Inmediatamente A los tres meses Estaba yo en México Presentando mi examen Y afortunadamente Lo pasé En dos días El día del examen general Y el segundo día De cabina Y demás O sea que tú no fuiste De los que se especializaron Como yo Digo porque yo No pasé hasta Hasta la segunda El El este El escrito Y el oral Y lo pasé a la primera ¿No? Pero finalmente Ya andaba yo En la especialización No Yo ya estaba Yo Saliendo del curso Que dio el licenciado Ceja Yo me fui a México Presenté mis exámenes Y bueno Y te soy sincero Yo no conocía Ni la cabina de radio ¿En serio? En serio Yo no conocía La cabina de radio Pero me fue De manera Excelente En el examen oral Porque además Ya ves que Si ya fue El examen de conocimientos Sí Ahora el examen oral Pues ya no tenían Que preguntarte Más que lo elemental ¿No? Diría yo Una transmisión De control remoto O algo así No Y yo la verdad Igual pensaba O sea Para mí lo más difícil Era pasar el examen escrito Pero ya prácticamente El oral Era Enchilame otra Pues la que sigue Pan comida Era como más fácil Pues No Allí El maestro Que estaba Por cierto Una voz Muy bonita Una voz muy bonita De Este señor No hombre A ver Háblame de la revolución mexicana Háblame de la revolución rusa Háblame de la historia De los Estados Unidos Ah por cierto Oye De los países de América A ver Dime ¿Esto en el examen oral? En el examen oral Qué bueno Oye por cierto Por cierto Dice Acabas de mencionar A Emiliano Zapata ¿Quién fue Emiliano Zapata? Y bueno Carambas Y además Te habían dado A tu mero mole Pues O sea Pues la historia No Pues empiezo La revolución Sus antecedentes El desarrollo Sus hombres Las consecuencias La institucionalización del país El nuevo Tema De Lázaro Cárdenas Y Para acá Así es que Dice el maestro Esta frase Se me quedó muy grabada Me dice Lo felicito Debe Usted Pasar este examen Y que firma Mi hoja Y todo Lo felicito Lo felicito Excelente Pues ahí Ahí Presenté mi examen Y fue que ya vine A trabajar Digo Hacer prácticas Todavía O sea Que ya tenías Tu licencia De locutor Y todavía No habías hecho Prácticas oficiales En la radio No había hecho No había hecho prácticas No había hecho prácticas En la radio Por eso Don Sergio Javier Alcázar Me dijo Tú aquí no vas a venir a aprender Vete a Guajuapan Vete a la costa Vete a Huatulco Vete al Istmo de Tehuantepec Allá vas a aprender Aquí no Le digo Oiga Pero Pero usted no puede decirme Que no señor Claro Bueno Si tanto Quieres Estar aquí Pero ya te digo Que no te voy a contratar Te vas a las 5 de la mañana Con Roberto Vives Abrir emisora Y así estuve Así estuve Rocío Y amigos que nos escuchan A través De todas estas frecuencias Amigos de online Amigos de Performance Radio Nueva Generación Radio Nuevo Horizonte Y amigos Que nos están acompañando En esta noche Así fue Y me dijo No vas a tener Permiso para abrir Micrófono Ni la hora Vas a dar Wow Y así estuve Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Hasta mayo ¿Cómo pudiste tener paciencia? No Rocío Ahí aprendí mucho Si vieras cuánto aprendí En esa En esa condición Mi espíritu Se fortalecía Todos los días De manera renovada Había que llegar Porque Había que enfrentar A un señor Con un carácter Muy especial Y no rendirse No rendirse Yo iba contando Los días 180 días Hasta que me dijo Un día Va a salir De vacaciones El misceláneo ¿Quieres? ¿Quieres? Hasta del misceláneo Misceláneo Le digo Señor Digo no porque sea peyorativo No, no, no Pero digo De lo que La preparación Que ya tú traías Porque finalmente Ya eras locutor No te dejó hablar Si no te metió Como operador Y viendo Y ya después Que te dijera Si si hay chance Pero vete de misceláneo Si no Y le dije Para doblegarte Pues Si, si, si Le dije Señor Si por ahí Debo empezar Pues por ahí empiezo Si acepto La humildad tuya Si, si acepto Si acepto Y ya estuve Estuve Este Haciendo labores De misceláneo Ir Por el periódico Traer algunas cuestiones Mantener limpio allí Etcétera, etcétera Entonces Pues ya surge Otras posibilidades de trabajo Me comisiona para estar En la promoción De la emisora Ir a entregar Regalos Y bueno Pues ahí Demostrando Todo lo que uno sabe Y conoce En el manejo De la administración De los recursos Y todo Pero una cosa Interesante Rocío Pareciera Pareciera sencillo Pero si uno No tiene valores Si uno No tiene La convicción De honestidad De responsabilidad De respeto Y todo eso Uno en esas condiciones Se doblega Yo Por supuesto Las primeras de cambio Hubieras dicho Ahí te ves Y fíjate que Aprovechando Este espacio Me acordé De algo Yo me acuerdo Que en el 90 Decidí dejar Radio Éxitos Y me voy A Cuernavaca A estudiar Al Centro Sindical De Estudios Superiores De la CTM Pero ya después De un tiempo Pues me regresé Y pues Quería yo regresar A la radio Y había la posibilidad De regresar Porque había una plaza Me acuerdo Justamente ahí Con el señor Alcázar Y entonces dije Bueno pues voy ¿No? Y me acuerdo Que le insistí mucho A José Luis Creo que estaba José Luis ya En la Secretaría General Del Sindicato Voy y todo Y me dice No Rocío Porque ya está Este Y el señor Vives Me acuerdo Que estaba En la Secretaría Del Trabajo Y voy Y para pedirle El chance Total Que me dice Ok Y si hay un lugar Dice Pero no te aseguro Nada Oye Le digo Pero si yo ya Tengo tiempo Aquí en el Sindicato Es más Vengo de la escuela De la CTM Y pues total Me mandaron Con mi carta Este De presentación Llego con Alcázar Y me dice No No hay lugar Para usted O bueno Si quiere Puede ser Me acuerdo Me dijo Puede ser Descancero Del descancero ¿Le conviene? Sí Le digo No, no me conviene Gracias Y que me voy ¿No? Sí Porque O sea Si era Era muy difícil Confrontar Una situación así Y aguantarla Porque no todos Teníamos esa capacidad De tolerancia Porque el señor Digo con todo respeto Todo Todo un profesional En la radio Pero si tenía Lo suyito Ya no está aquí Pero seguro En el cielo Nos va a estar Cuesqueando Pero Pero es la verdad Fíjate que Que si La verdad que Los valores A los que hago Referencia es Que uno Debe ser humilde A veces ¿No? Exacto O siempre Tiene que ser humilde Porque Hay que reconocer Que el señor En ese momento Bueno pues Era el gerente Tenía una gran Responsabilidad Y bueno Ya entra Otro tipo De cuestiones Pero Ya en el terreno Profesional Ya en el terreno Profesional De medir De tú a tú Te voy a comentar Lo Muy pocas veces Lo Lo comento Pero vale la pena Porque Ya en el terreno Profesional Me enfrenté Con el señor Al aire Al aire Al aire Sí Sí porque Me dijo Loco ¿Cómo crees? Me dijo loco Sí, sí Me dijo loco Estaba yo sustituyendo Ah por cierto A Pedro Luis Ceballos En ese día Que ese hombre También tenía Una paciencia Con el señor Sí, sí, sí Envidiable Yo había ido A transmitir Un evento De papalotes Y Tomando una experiencia O tomando la experiencia Que ya iba yo teniendo Dije yo bueno ¿De qué voy a hablar? Y me fui a investigar De muchas cosas Fui a investigar Me fui al aeropuerto Para saber Cómo Se medía el viento Cómo Cómo Podía yo Hablar O de qué podía yo hablar Cuando el papalote Estuviera en el aire ¿Todo eso? Sí, Rocío Me fui a la biblioteca A investigar Ahí me encontré Una tabla Que es la tabla De Buford Que Da muchos elementos Para calcular La velocidad del viento Con simplemente ver El paisaje El panorama Ajá Y una hoja De papel Se levanta El viento Está A cuatro metros Por segundo Si las hojas De un árbol Se mueven agitadamente Está cinco A cinco metros Por segundo Y así Muchos elementos ¿No? Total que yo venía Muy eufórico A la transmisión Llegué muy eufórico Y bueno Y hablé Calculaba yo Las distancias En mi transmisión También Yo le exageré No pues El papalote Amigos Señoras y señores Está en estos momentos A setenta metros Pero también Vemos que la mariposa Que está Elevando Nuestro amigo Fulano de tal Se está proyectando Y se está elevando A noventa y cinco metros Y así ¿No? No pues Una señora Que le llama Al señor Alcázar Aprovechando Que estaba yo Y le dice Por cierto Señor Ese locutorcito Que usted mandó A los papalotes Es Dijo Barbaridades Dijo Barbaridades Que la velocidad Del viento Que el papalote Está muy alto Que el papalote Está a setenta metros De altura Y me dice El señor Alcázar Al aire Ajá Estaba todo al aire Dice Déjelo señora Está loco Por cierto Dice Aquí lo tengo Y entonces Yo le digo al señor Déjeme contestar Déjeme contestar Le digo Estoy yo aquí Déjeme contestar Bueno Dice Pues mire Aquí lo tengo Y le va a contestar Por radio señora Muchas gracias Por haber llamado Le va a contestar aquí Y ya Me da el micrófono Y empiezo a hablar yo De lo que yo He considerado Que Ha significado La radio Para mí Entonces yo le dije Mire señora Trabajar en radio Es una gran responsabilidad Y lo que le voy a decir Le digo Es para ilustrar Para que usted sepa Lo que yo tuve que hacer Para Ir a esa transmisión De control remoto Fui aquí Estuve allá Me entrevisté Con el científico Fulano de tal Y estudié Vi los aparatos Con los que se Toma La velocidad Del viento Etcétera Etcétera Bueno Y si hablé Ah Entonces dice El señor Alcázar Oiga Oye Dice Pero la señora Se está refiriendo A que Cómo calculabas La altura De los papalotes Ah Señor Le dije Muy fácil Muy fácil Le digo ¿Cómo? Digo Mire Hace mucho tiempo Existió un matemático Llamado Pitágoras Que nos dejó Para la posteridad Su postulado El cuadrado Construido Sobre la hipotenusa De un triángulo rectángulo Es igual a la suma De los cuadrados Construidos Sobre los catetos ¿Y eso qué tiene que ver aquí? Señor Muy fácil Si ponemos Un punto En el cual Generamos Un ángulo Tal Tas Tas Le empecé a explicar Al señor Que eso se convirtió En una clase De matemáticas Una clase De álgebra Perdón De trigonometría Que el señor Estaba Verde Viéndome Con esos ojos Que siempre Le caracterizaron Detrás de sus lentes Gruesos Y me dice Para rematar Pues no cabe duda Que estás loco Lo remató De plano Ajá Entonces le dije Bueno señor El hecho De que usted Tenga 50 años Trabajando En radio No implica De ninguna manera Que pretenda Usted Minimizar El trabajo Que en forma Profesional Yo he realizado Y ya expliqué En qué términos Se dio lo que yo dije Le dije Pues adelante No 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 Con todo Con todo Con todo Respeto Yo quise Mucho Al señor Yo Hasta El año Pasado Que nos Encontramos Yo siempre Lo Lo estimé Lo quise No sé Siempre le profece Mis respetos Pero te digo En el término Profesional Uno Tiene que Hacer Gala De lo que Sabe De lo que De lo que Tiene Porque sabes Que después Me comentaron Rocío Que eso Se volvió Como Como un Como un Espectáculo Diré yo A ver quién Gana Porque mira Me comentaron Que estaba Una reunión De De maestros Desayunando En un pueblo Muy alejado De la capital Y en donde En donde Unos Eran partidarios De un lado Y de otro Y me comentaron Eso Porque uno De De los que Estaban ahí Pues me conocía Y Y habló De mí En esa En esa reunión Que tenían Y dijo Bueno pues Vamos a ver Qué Qué es lo que Contesta O sea Kilómetros Cientos de kilómetros Alejados Estaban esperando La respuesta Que yo iba a dar Respecto al planteamiento Minimizante Del señor Y sobre todo Degradante Degradante En términos Profesionales ¿No? Entonces Yo repito Hablando ya En términos Profesionales Uno tiene que hacer Gala De lo que sabe Y de lo que conoce Yo Para entonces Había terminado Bueno ya la carrera De profesor De educación primaria Yo había terminado La licenciatura En ciencias sociales Wow Me había Este Especializado En las marchas Magisteriales En los mítines Y demás Así es que Pues yo traía Muchos elementos De De conocimiento De la psicología Del pueblo De La psicología Del trabajo Etcétera Etcétera Entonces Yo creo que son Elementos importantes Que nos permiten Adaptarnos fácilmente A una realidad Y Pretender Transformarla Porque la verdad Es un ambicioso Cuando uno dice Y transformar a la sociedad No Pretender Querer Un poquito Quizá ¿Y qué fue lo que pasó Después de De eso Chucho Digo porque Por algo No igual Pero si más o menitos También me pasó Y me costó La suspensión También ¿No? Pero Pero creo que Digo Sobre todo porque fue al aire Y Y de pronto Pues estás ante el jefe ¿No? Que corre riesgos Porque a veces Cuando uno Uno es joven Pasa eso Corre riesgos Y dices Ni hablar O sea No tenía ni por qué Permitir Que Que alguien más Me ofendiera O que insultara También mi inteligencia Porque a fin de cuentas Todavía se ha hecho Un trabajo De De investigación Que yo creo que La mayoría No hace Chucho Esa es la diferencia Digo Te mandan un vuelo De papalotes Y pues Dices Ah Ay bronca Voy ¿No? Y no me importa Realmente Si 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 Vuela a 70 metros O no Sino simplemente Voy y veo Y no investigo Y creo que esa Esa labor de investigación Habla bien de ti Porque te preparaste Antes de De hacer el trabajo Pues fíjate que El señor lo tomó Con mucha madurez Con mucha madurez Ese fue El parteaguas Un respeto Profesional Un respeto profesional Y a partir Y a partir de allí Pues yo nunca dejé De De saludarlo De respetarlo De profesarle Mi Mi respeto Mi admiración En cierto punto Porque era un Señor muy conocedor De De la política Un señor que Improvisaba Todo De Lo que Acontecía Porque llevaba El acontecer diario Del estado De Oaxaca ¿No? De los nombres Los políticos Las acciones Las secretarías El estado El gobierno Los grupos Sociales Y demás Entonces También Admirable Yo siempre Le profesé Mucho respeto Y aprendí Mucho de él Porque después Nos íbamos A las transmisiones Desde casa Oficial Y pues Nos iba bien Transmitiendo Con el señor gobernador Eladio Ramírez López Y pues Había mucha oportunidad De diálogo Y de conversación Con personas De otra De otra altura Diríamos Distinta A la A la nuestra Claro Y que de todos modos También aprendiste ¿En qué emisoras Has estado Chucho? Empezaste con Con el señor Alcázar ¿En cuáles más? Fíjate que Yo estuve En la XAU Hasta el Hasta el día Ocho No, no Hasta el día diez De diciembre De mil Nuevecientos Noventa y cuatro Perdón De mil novecientos Noventa y dos Ok Estuve tres años Tres años En la XAU Y después Surgió el proyecto De la emisora De la emisora XH O sea La grande Claro Cuando el señor Este Don Manuel de Lanza Elton Él me Me llama Para irme A trabajar con él Porque él me había conocido Allí justamente En la emisora XAU Y él Fue parte También de un aprendizaje Mío Parte de un aprendizaje Mío Y fue donde él Me reconoció De alguna manera Mi forma de ser Porque Yo cometí un error Y este Entonces él llega Para increparme Porque había cometido Ese error Porque él era Entonces Él era entonces Un alto ejecutivo De grupo Así era a nivel nacional Era un productor De radio A nivel nacional Y yo Transmitiendo Un programa Yo jamás me imaginé Que él Que él tuviera ese cargo Pues yo Acababa de entrar A radio Y entonces Cometí un error Terminó el programa Que se transmitía A través de A CIRSAT Vía satélite Y se me hizo Muy fácil Girar la perilla Sacar Del aire La transmisión El final de la transmisión Y entrar yo Ya con mi programación Normal Pero faltaban Los créditos Ups Faltaban los créditos Del programa Que se transmitía Y yo ignoraba Que Pues en los créditos Estaba El señor Manuel De la Lanza Elton Como productor nacional Y llega El señor A cabina Esto ocurrió Justamente Cuando yo Estaba en la XAU En este En este ¿Cómo se llama? En la calle De Trujano Y llega molesto El señor Y Y me dice ¿Por qué sacaste El programa? Señor Porque Porque ya Terminó Me dice Oye No sabes ¿Cómo se estructura Un programa? Le digo Perdón Señor Señor Pero Si me lo Explica Por favor No No sé Le digo Discúlpeme Bueno Pero ese No sé Que yo dije Fue natural Rocío Claro No fue fingido No fue No fue No fue De mala fe Entonces Él lo comprendió Lo comprendió Y también En términos Profesionales Es lo que yo Subrayo La La parte Profesional Me explica Y me dice Mira Un programa Se estructura así Y así Y así Y así Y al final Vienen los créditos Señor Le digo Discúlpeme Pero yo no lo sabía Lo tendré muy en cuenta A partir de ahora Ok Ok Ya pasó Ese fue el primer contacto Que yo tuve con el señor Qué barbaridad Ese fue el primer contacto Después En la carrera Panamericana Se transmitía A través del grupo ASIR Y Se transmitía La carrera Panamericana Y yo Este Una de mis características Que él Observó Y siempre he sido así Muy puntual Sí Muy puntual Sí Muy puntual Entonces Yo creo que El señor diría Bueno pues aquí Él nos puede echar la mano Porque esto es de exactitud Exactitud Y así es que Ya me dijo Cómo Y adelante Y trabajé para la carrera Panamericana Pues los años que Lo tuvo grupo así Tres o cuatro años Y de ahí pues ya me fui a A este A la grande Ahí llegaste tú Ahí nos Conocimos Ahí fuimos ya compañeros De 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 trabajo Y pues a partir de ahí Vino el desarrollo De Jesús Baman En En la parte De las noticias Que yo siempre había querido Transmitir Noticias Era para mí Ha sido para mí Lo máximo Lo máximo De trabajar en radio La noticia Porque la noticia Es Es emocionante Es candente Es La vives Pues Claro Y Y yo siempre Quise transmitir Pero Bueno pues Tuve que esperar Muchos años Porque de esto Te estoy hablando Que yo empecé a trabajar En radio Cuando yo tenía Treinta y tres años Ok Fue cuando yo Tuve que Fuiste yo creo De De los De los locutores En activo En ese entonces Más grandes No O sea A pesar De que De que Tuviste esos Aciertos De 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 tener la licencia Antes de entrar Porque la mayoría Lo que Lo que hacíamos Siendo Siendo jóvenes Pues era primero ir Que nos dieran el chance Practicar y todo Y ya después Que te entregaran La La licencia Como que yo invertí El procedimiento Exacto Yo invertí El procedimiento Yo invertí El procedimiento Porque Se facilitaron Así las cosas Los compañeros Que estuvieron En aquel curso Esperaban que vinieran De México A presentar Acá el El examen Y eso pues no Nunca Ha sido posible ¿No? Entonces Yo rompí con ese esquema De esperar E irme directamente A México Y obtener La licencia Pero Bueno Pues el periodismo Es emocionante Ahí conocimos a Otro de los grandes Maestros de la radio Don Manolo Ciordia ¿Sí? Sí Y pues El contacto Con el trabajo Un hombre también Muy puntual Muy disciplinado En su tiempo Tremendamente puntual Sí Y aprendí mucho También con Manuel Humberto Ciordia Sí Y en este Y en este caso Chucho ¿Cómo hacías También para combinar Tus actividades Profesionales También Dentro del magisterio Y dentro de la radio Porque de pronto Te dabas tiempo Para todo Eras maestro Eras locutor Pero también Incursionaste En el área Del sindicato Que creo que Esa parte También es muy Muy importante Mira La verdad Ahora que veo El tiempo Hacia atrás Dije Digo yo Qué bárbaro ¿Cómo le hacía? Trabajaba yo temprano En la radio Al mediodía A partir de las 2 de la tarde Trabajaba yo En grupos integrados Con niños de educación especial Yo fui terapista de lenguaje Mucho tiempo Muchos Los últimos 20 años de mi vida Yo fui terapista de lenguaje Y tenía a mi cargo Alumnos con problemas de lenguaje En diferentes escuelas De la periferia de la ciudad Así es que Los atendía yo De Una 45 De 2 de la tarde A 6 de la tarde Saliendo de allí Pues ya me iba yo A la preparatoria Porque empecé a estudiar La preparatoria Porque En la universidad No me hicieron válido Mis estudios De normal Primaria Y normal superior Para ingresar a la universidad Yo quería estudiar derecho Y no me los hicieron válidos Entonces tuve que estudiar La preparatoria En la prepa 7 Y pues había que estar ahí A las 6 y media 7 de la tarde En las clases Y terminar a las 9 9 y media Y así Ese ritmo de vida Te estoy hablando Del 88 89 90 Y después En la facultad de derecho En el turno Matutino Tenía todas mis clases Y pues igual Combinando el trabajo Con Con el estudio Me dio tiempo También De ingresar A estudiar Este Griego Y latín En el seminario Como el seminario Estaba cerca Estaba cerca De la emisora Ajá Y tenía yo Algunas clases O algunas horas Este Libres Libres Pues dije Yo voy a aprovecharlas Y me fui al seminario A ver Si me daban oportunidad De estudiar latín Y pues sí Y además Y además También cumpliste Tu función Como esposo Como papá Todo Santo cielo Como le dijiste Todo Todo es Al unísono El hombre se adapta A todas las posibilidades De desarrollo Desde luego Que quiero decirte Que no soy un hombre perfecto Y demás Porque Pues no hay Un hombre perfecto No He tenido mis errores Pero finalmente Me siento un hombre Equilibrado No he llegado a los extremos En ninguna Parte No La radio Es de alguna manera Un medio Muy peligroso Diría yo Muy peligroso Tanto para Las bajas pasiones Como para Si no tiene uno El equilibrio Para poder contener Todas esas fuerzas De popularidad De Cuánto te llega A ensalzar Y engrandecer Y subir No La verdad Se pierde uno No No Esa parte que comentas Chucho Creo que también Es muy importante Y a lo mejor No la hemos tocado Con nuestros anteriores invitados Por eso Porque finalmente La popularidad Es así Y el medio La radio En este caso Es proclive A recibir eso Hasta la fecha Pues O sea Te escuchan Y de pronto Dices Este Híjole Híjole ¿Cómo será Ese señor? O incluso Esa chava O esa mujer Que está transmitiendo Y a lo mejor Te lanzan el anzuelo Y ya si lo agarras Pues ya es tu bronca ¿No? Sí Sí Entonces De eso Pues está Lleno el medio ¿No? Pero afortunadamente Pasamos esas aguas Las sondeamos Las vivimos En forma Equilibrada También Fíjate que Es muy fácil Encontrar amigos Que dicen Vente Tenemos una fiesta Y pues nos vamos A convivir Y que pues Te admiramos Y te queremos Y mira Aquí están los cuates Y No, no, no Qué terrible Yo caí Es otra parte También fíjate El alcohol El alcohol Es una situación Compleja Porque finalmente Muchos compañeros No solamente En el caso De la radio Sino en el caso De los medios De comunicación En general Han caído Justamente En ese En ese asunto Yo me atrevo A decir que Hombres y mujeres ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Es un Es un medio Que 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 permite Ese tipo De De situaciones Que se pueden Caer en excesos Si es que no se Aterriza De manera Responsable En tu realidad Y en lo que puede Ocurrir Si te sales de ella Así es Sí Se necesita Mucha fuerza De voluntad Mucha Mucha fuerza De voluntad Porque Por ejemplo Se vuelve Un vicio Pues Justamente Ahí está Ahí está La La acepción De la palabra Vicio De que Ya llegó El viernes Y estás Pensando Yo tuve Problemas De alcoholismo Como unos Dos años Por ahí Problemas De alcoholismo De que Ya empezaba Yo a llegar Tarde al trabajo Y reflexioné Afortunadamente Reflexioné Esto me ocurrió Debido a que Sufrí la pérdida Bueno Eso dice uno ¿No? Es un pretexto Eso dice Es pretexto Es pretexto Pero ocurrió Un suceso En mi vida Que Que me Que me dejó Ese dolor Claro Y a lo mejor Yo creo Ahora Que pudo Haber sido Ese dolor El que me llevó A buscar Un refugio La muerte De mi padre Ok La muerte De mi padre Y este Fue lo que Lo que me ocasionó A encontrarme Con algunos compañeros ¿Qué onda? No pues nos vemos El sábado ¿Qué te parece? Pues órale el sábado Y empezar a Al trago A tener Sí A tomar Y eso Pero afortunadamente Bueno viene la reflexión Y dice No no Yo no quiero Yo no quiero ser así Yo no quiero Terminar la vida Como Los ejemplos Que uno vive Que uno ve Que observa en la cuadra En la colonia En el barrio Entonces Dice uno no Y Ya con el tiempo Yo tuve un programa Muy bonito en radio Con los Grandes grupos Y que Llegaba yo A hacer mis poemas Hacer mis poemas A la emisora Yo siempre Escribí A máquina A una velocidad Increíble Así es que Me acuerdo Me acuerdo Nomás veíamos Como volaban tus dedos A mí se me facilitaba Generar mis ideas Y llegar A la emisora Diez Quince minutos antes Y hacer mis poemas Y declamarlos En el transcurso Del programa Así es que Ah o sea No los traías preparados Sino los escribías Ahí mismo Ahí Ahí los escribía Y cuando Ok El poema Al maestro Ahorita nos lo vas a decir Uy pero Sería ¿Se puede? Tendría que Buscarlo No sé En qué carpeta La tengo ahorita Ah ok Ok O el que tú quieras Porque Esa parte No nos la vamos a perder De Jesús Mamá Bueno pues A ver si me acuerdo De alguno Entonces yo llegaba Y escribía mis poemas Y yo creo que eso Fue una terapia Para mí Una terapia Extraordinaria Para mí Empecé a sacar Todo lo que yo traía Por eso yo recomiendo Escribir como una terapia Escribir como una terapia En donde quiera Que uno esté Y bajo las condiciones Que esté Eh Se puede escribir Se puede escribir Sí Y retomo La vida de un hombre Extraordinario Que Cuya obra yo conocí Este José León Sánchez No sé si Si te suena El nombre José León Sánchez Es un Es un Es un Escritor nicaragüense Que Escribió En la penitenciaría Donde estaba Donde estaba preso Allí escribió Escribía muchas Sus primeros poemas Y de ahí salió Cuando Cuando Ya la sociedad Lo reconoció Como un hombre Intelectual Productivo Y Y Revisaron Su caso Porque Él estaba preso Injustamente Injustamente Por un delito Que no había cometido Pero Hablando del Término De Escribir Uno puede Escribir En cualquier Condición En la calle Tú vas Y te generas Una idea Y la escribes Ahí está El tema Que Que tú Puedes explotar Si está Uno durmiendo Y se Te viene la idea Y De algo Que dices Oh Esto vale Levántate Y escríbelo Porque eso es Importantísimo Y entonces Eso me ha valido A mí también Para tener Mis poemas Mis canciones En fin Muchas Muchas cosas ¿Has pensado Alguna vez En publicarlas Chucho? Mira Rocío No sé La vida Me lleva A un ritmo Todavía Me lleva A un ritmo Acelerado Estoy estudiando Inglés Estoy estudiando Latín Hebreo Acabo de terminar Mi curso de hebreo Fíjate Muy interesante O sea Que Insisto Tú descansas Haciendo adobes Pues fíjate Que Es bonito Es bonito Entra uno A muchas A muchos Contextos A muchos Contextos Y este Y conoce Uno Bueno Terminé Recientemente El doctorado ¿También? En derecho Sí Estudié En el centro De Centro De estudios De posgrado Ajá Y estoy Preparando La tesis Pero Lógicamente Que necesito Un poco De más De tiempo Además de que La biblioteca Jurídica Está cerrada Y eso Pues me ha Conflictuado Un poco Claro No este No No le dedico Tiempo ahorita Pero lo voy a retomar Próximamente Entonces La vida Todavía me lleva A un ritmo acelerado Voy A escribir No sé cuándo Mis memorias Mis Tengo proyectos La verdad Tengo proyectos Incluso de broma A veces Cuando envío Un mensaje O algún Poema Lo suscribo Como anhelando Que quede En el tomo 53 Página 615 Así Así me imagino Y así le mando Mis poemas A mis hermanos Cuando los felicito O algo Y este Porque ahora Hasta En whatsapp Puede uno escribir Sí Por supuesto No hay límites Ahora que Ahora que dices Esa parte Creo que a mí Me pasa igual Yo Si me siento A escribir Algo Es complicado Pero casi Lo hago más Por inspiración Tengo que esperar A veces Una hora exacta Algo que me Traiga Creo que Los que de pronto Escribimos Algunas cosas Tenemos que Diferentes estilos Desde alguien Que pueda Sentarse a escribir Y que le salgan Las ideas Tan rápido Y otros Que a lo mejor Necesitaban Un motivo Una inspiración Algo que nos guíe Para poder Escribir Pero finalmente Es algo mágico Y es algo catártico Oye Pero tú eres Extraordinaria Haciendo guiones Para radio Tienes esa Capacidad Extraordinaria Yo 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 recuerdo Cuando hacías Estos guiones Para Los trabajos Que presentabas Para El noticiero A nivel nacional ¿Te acuerdas? Ah El aniversario Tú hacías Unos trabajos Muy bonitos Y cuando participábamos También en las actuaciones ¿Te acuerdas? Fíjate que esa Esa parte Qué bueno que la La recuerdas Porque fue Parte de lo que Empecé a hacer Cuando estaba yo En En la RPO Y en la XKC Que empezamos Con los radioteatros Y los retomamos Para Oaxaca Y ya después Cuando estuvimos Juntos En Grupo Asir Los hacíamos En esa época No se comercializaban Porque ahora Se comercializa Todo absolutamente Hubiéramos sido Millonarios Con todo lo que hicimos En esa época Y que finalmente Me acuerdo Llego con el señor Manuel Y le digo Oye señor ¿Por qué no hacemos Algo para Para la temporada De muertos Y finalmente Me dice ¿Qué quieres hacer? No pues ¿Por qué no hacemos Alguna dramatización? Y yo hago La adaptación De los cuentos De terror Algunos se incluyeron De Edgar Allan Poe Y otras historias Populares Y finalmente Nos dio la oportunidad A tal grado Que efectivamente Hacía yo los guiones Y hasta él Participó En uno de ellos ¿Te acuerdas? Aquel Este Radioteatro Que hicimos Cuando grabamos La Pastorela Sí Sí O sea Y fue genial Cuando le dije Que tenía que participar Con nosotros Dice Sí Dice Y a mí me van a dejar El malo De la De la actuación Y le digo Pues yo creo que sí Le va a quedar muy bien Y todos lo hacíamos Todos Todos entregados A la emoción De estar ahí Grabando Para Para después Escucharlo ya Con la música Y con Exacto Con los efectos Especiales Y todo No, no, no No Una experiencia Extraordinaria Yo creo que No sé Si Habría que repetirla Eso Ojalá Ojalá Rocío Cuando hagas Ese tipo de producciones Invítame Porque Yo estoy Yo soy materia dispuesta Fíjate que habría que repetirlo Y aprovechando que ahora Estamos a través de Performance Radio Y de Radio La Nueva Generación Y Radio Nuevo Horizonte Porque es Es algo mágico Que tiene Que tiene la radio Por eso insisto El nombre que Que utilizamos Para esta serie De programas La magia de la radio Porque a fin de cuentas La radio es imaginación Ahorita que estamos En 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 televisión Bueno Pues nos están viendo Obviamente Y a lo mejor Si cierran los ojos Dirán Ay esas voces Yo las escuchaba En el noticiero De Antena 89 7 ¿No? Pero Pero la radio Tiene ese Ese toque especial Cuando De pronto Tú empiezas A contar historias A narrar cosas Desde sonidos Imágenes Todo lo vas recreando En tu mente Y es Y es realmente Maravilloso Así que Pongámonos a trabajar En eso Y estoy segura Que tendremos algo Se acerca Se acerca a noviembre Yo creo que queda Adelante Adelante Que conste Sí Ya está Soy Soy materia dispuesta Rocío Tú nada más Dime A qué horas grabamos Y el guión Y todo Y adelante Me queda claro Oye Pues ya llevamos Una hora de Transmisión Fíjese Les cuento Entre otras cosas Amigos del auditorio Que Al inicio De esta entrevista Cuando justamente Nos estábamos poniendo De acuerdo Sobre todo Por la hora Digo Son Empezamos a las 11 De la noche Y me decía Me decía Chucho Pues como ¿Cuánto tiempo? Le digo Pues tú dime cuánto No Dice pues como 15 minutos Le digo No ¿Cómo crees? Se nos va a ir el tiempo Ni cuenta Nos vamos a dar ¿Ya ves? El tiempo Se ha ido volando Rocío Se ha ido volando Hay la verdad Siempre La emoción De estar A través de la televisión A través de la radio Saludar a los amigos Que nos escuchan Lejanos Los que te identifican Los que no Dicen Bueno pues Es una experiencia De vida La que nos cuenta Este hombre Y bueno pues Vaya hasta donde Lleguen nuestras señales En estos momentos En los diferentes Señales Vaya un saludo Y una invitación Para los que Quieren hacer radio Pues que se atrevan a hacerlo Para los que Deseen Hacer cosas nuevas Hay que intentarlo Porque la vida La vida es Este instante La vida es presente Si hoy tocamos El pasado Compañeros Y amigos No es porque Vivamos en el pasado No es porque Vivamos del recuerdo Sino porque el recuerdo Se hace presente Cada vez Que hay una oportunidad Como ahora Pero hay futuro Hay metas Adelante Que hay que seguir Construyendo Con dedicación Con talento En este caso Mi amiga Rocío Aragona Río Yo la Conozco Nos Conocimos En el sindicato Una mujer Extraordinaria Una gran capacidad De De ser Como mujer Como madre No sé Muchas cualidades Que yo le he admirado Le he considerado Mi amiga Y pues ahora Nos vincula En este programa Una invitación Tan especial Para estar A estas horas De la noche Y a mí me da Muchísimo gusto Saludar A toda Esta gente Maravillosa Que nos escucha Rocío No sé si Habría algún Otro aspecto De mi vida Que pudiera ser Interesante Pero Aquí estamos Yo creo que todo Lo que nos has Compartido Chucho Que es un poquito De lo mucho Que hay que decir Que seguramente Habrá otra Otra oportunidad Para que podamos Seguir Seguir Platicando Tampoco quiero abusar De ti O estás Recuperando También Tu salud Poco a poco Y tampoco puedo abusar Y pues al contrario Agradecerte muchísimo Que nos des la oportunidad De compartir Con el auditorio Toda esta experiencia La experiencia de vida Que tú tienes Que decir Que compartir Y que se hayan unido Estas Este grupo Tanto de Radios online Como a través de Rocío Aragón Noticias Performance Radio Radio La Nueva Generación SAP Y Radio Nuevo Horizonte Para poder contarles Esas historias De lo que hace La magia De la radio Así es Rocío Pues yo tengo que agradecerte Queda pendiente La parte del trabajo sindical Que tú comentabas Cuando tú consideres Lo tocamos Porque hay mucho Que decir al respecto O por lo menos Alguna visión De lo que yo Aprendí Y considero importante Que deba conocer Nuestra audiencia Y también De cómo veo La parte del trabajo En radio Yo creo que hay radio Para mucho tiempo Hay radio Para mucho Tiempo Muy a pesar De las nuevas tecnologías Un dato Que en este momento Se está cocinando En México Es que El 93% De la población mexicana Vive en comunidades Vive en comunidades Con cobertura AM y FM Es decir La radio todavía Tiene mucha presencia En nuestra entidad En nuestros pueblos Y pues hay que seguir haciendo Con responsabilidad Y con profesionalismo Como tú lo haces Rocío Aragón Muchas gracias Amigos Al contrario Jesús Mamán Jiménez Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta charla Entre amigos Desde helados A la medianoche Por robarte un poquito De tu tiempo Y darnos la oportunidad De escucharte Y que nuestro auditorio Comparta Tanto a través de la radio Como a través De Rocío Aragón Noticias Estas historias de vida A través de la magia De la radio Y Chucho Así como lo hemos hecho Por favor Despídete Como tú estás acostumbrado De este programa Y de nuestro auditorio Por favor Bueno pues amigos Me da muchísimo gusto Que nos hayan acompañado Les deseo felices sueños La noche empieza Y termina al amanecer Siempre habrá Un nuevo día Un nuevo día En el cual Nos esperan Nuevos retos Y nuevas responsabilidades Y usted Tiene que estar Al cien por ciento Mucho gusto Muchas gracias Y hasta la próxima Muchísimas gracias A Jesús Mamán Jiménez Por esta noche Y a usted amigo Del auditorio Le invito A que el día de mañana Nos acompañe nuevamente En punto de las once De la noche En un programa más De charla entre amigos Desvelados A la medianoche Un placer En esta serie De programas La magia La magia De la radio Y recuerde Mantener en su rostro Una sonrisa Que nada le cuesta Gracias Chucho Con todo mi corazón Hasta la próxima Cuídate mucho Gracias Lucio Y hasta la próxima Buenas noches Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches